Se viene Gandhi gozando, hoy aquí está amigo Hermeluna ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, dime, no Pero no tienes que volver a mí Cómo te extraño, mi amor Buenas, Piero, Sturris Para Kenny Buenas, Kenny El pequeño Hegel Para Giovanni Méndez Así es Buenas, Susa A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino donde mi vida encontrará Donde algún día mi amor te encontrará Al amor divino Pronto tienes que volver A mí El olor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, detenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Fiorella Ah, ah, sí Sí, sí, sí Anthony Buenas, Fiorella Buenas, Fiorella La buena su vida, Anthony Si pequeño Bien y bien Feliz cumpleaños, bien y bien Fiorella Feliz cumpleaños Buenas, Padre Camila en España Vale El olor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, detenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Buenas, Susa Para Giovanni Méndez La gente del INSE Ay, ay, ay Hoy Seguimos andando y gozando Hoy ahí Nuestro amigo Edma Luna Insulando nomás Contra también a Fiorella El amor de su vida, Anthony El pequeño Dominic Para Alonso Cuya Para Lair y su amor Astri Para John Bryan Y su amor Nayde La fecha de octubre Fabicio en el cielo Llevando partida, mi amor Los luchos de San Pedro Soy muy gris en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Y nos cuentos con la vida Bordeado por su amor Bordeado por el recuerdo Bordeado por su camino Solo andaré en mi destino Ahora estoy arrepentido El haberte conocido Solo y brindíte en mi destino ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de mí Hoy no podemos volver Todo lo echas a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Ir juntos por la vida Bordeado por el recuerdo Bordeado por su camino Solo andaré en mi destino Ahora estoy arrepentido El haberte conocido Solo y brindíte en mi destino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Hoy no podemos volver Todo lo echas a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Todo El pasito Ronaldo, el pasito Buena Giovanni Méndez La gente de Denise Buena Susa Ese pasito Y todos bailamos ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Hoy no podemos volver Todo lo echas a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz ¿Qué tal tráfico? Kenny Pequeño Haker Mucho en el cielo Peter Buena ala Robert El rey del diapé Bueno Giovanni Méndez Susa Ahí voy Ahí voy Ahí voy Para Alonso Cuya Para Nair y su amor Astri Para John Bryan y su amor Nayde País en el cielo La gente de Octubre Ahí presente Buena Giovanni Méndez La gente de Lince Para Susa La gente de Octubre En esta zona Buena Fiorella Así En triste Kenny Buena Kenny Su pequeña Aike Mucho en el cielo Y versión sur Buena Alcho Y a pie En la calle 12 Seguido en el cielo Todo veo triste Desde que partiste Perdí mi alegría Todas mis ilusiones Se derrumbaron Que triste es mi vida Ya no estás aquí Solo me rodea La melancolía Mis amigos me dicen Deja la tristeza Que triste es mi vida Triste me llamar el triste Ay amor ¿Por qué te fuiste? No me alumbres No me alumbres Vivo en un braz No me alumbres No me alumbres No me alumbres Cuando me alumbres De tu amor Buena Hachu Y a pie La calle 12 Sanita en el cielo Para los Okuya Y Aldair Y su amor Astri Para John Brian Y su amor Nayde Camisa en el cielo Siete Honduras Todo veo Cris De que partiste Perdí mi alegría Todas mis ilusiones Se derrumbaron Que triste es mi vida Ya no estás aquí Solo me rodea La melancolía Mis amigos me dicen Deja la tristeza Que triste es mi vida Triste me llaman el triste Ay amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en un braz No me alumbres No me alumbres Cuánta falta Me hace tu amor Triste me llaman el triste Ay amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en un braz No me alumbres No me alumbres No me alumbres Cuánta falta Me hace tu amor Buena Alonso Cuida Para Alain Isamor Astri Para John Bryan Isamor Aireja Dicho en el cielo Triste me llaman el triste Ay amor No me alumbres No me alumbres No me alumbres Cuánta falta Me alumbres No me alumbres Saludos para Hachu Yampier La calle 12 C'est C'est C'est